Hola que tal familia como están amigos espero que se encuentren todos ustedes muy pero muy bien el día de hoy porque hoy estamos iniciando pues la semana así que bueno gente pues traemos más información de su juego favorito Free Fire muchachos como vieron en el título pues vamos a ver algunas nuevas skins que han salido por ahí filtradas del servidor avanzado y que bueno en este vídeo lo voy a pasar a mostrar quiero que sepan que es una pequeña parte de todo lo que hay porque quiero que sepan otra vez más lo digo quiero que sepan que hay mucho pero mucho contenido y muchas skins nuevas hay muchas cosas en serio que se vienen a Free Fire para esta nueva actualización que pues ya creo que falta simplemente un día o dos días para actualizarse si no estoy mal en serio que pues bueno gente en este vídeo vamos a ver lo que es un poquito de las cositas que se viene con el nuevo parche así que gente espero que dejen su buen pedazo de like y se suscriban al canal pues si son nuevitos por aquí viendo uno de mis vídeos así que pues sin nada más que decir gentita empecemos y bueno gente para comenzar con el vídeo vamos a ver pues todo sobre lo relacionado con pues digamos que con la nueva colaboración con el cantante Justin Bieber porque ya se filtró algunas más cositas que van a estar viniendo pues con esa colaboración así que pues por aquí estamos viendo una pequeña imagen de algunas cositas que se va a venir con esta épica colaboración bueno no tenemos en movimiento porque todavía no han salido en las esquinas en movimiento ni esas cositas pero ya tenemos aquí lo referente a lo que se va a venir con la colaboración ya saben algunas de estas cosillas pues podrían ser gratis ya saben que Diana pues le encanta dar cosas gratis cuando es algún tipo de evento especial y más pues si es aniversario de Free Fire pues yo estoy más que seguro que si nos va a dar por lo menos por ahí un emote y como aquí tenemos chicos tenemos tres emotes y bueno un emote de un carro emote como que tipo bailando el otro es como que un corazón y bueno hay cajitas también hay una skin bueno una skin ahí para escopeta bueno una guitarrita y pues el personaje la skin del personaje y bueno banner y pues perfiles y muchas cosas más bueno puede haber más cositas simplemente que no está aquí todo obvio pero pues algunas de estas cosas yo creo que va a ser gratuito así que gente pues suscribirse al canal para estar más enterrados de estas novedades un pequeño despan metiendo hoy en este video bueno que más quiero pasar a mostrarle por acá bueno novedad de última hora chicos hay un nuevo criminal neón llamado si neón porque se llama ese criminal hay un criminal muchachos que está por venirse con el nuevo parche de Free Fire si wow los criminales se están volviendo a Free Fire eso es 100% comprobado pero bueno gente como lo están viendo aquí en este banner oficial así es el criminal que se va a estar viniendo es una imagen oficial que ya se ha filtrado muchachos del tributo de avanzado y bueno como pueden ver pues este criminal es casi similar al criminal pues rojo que tenemos de la incubadora pero solamente que con unos cuantos detalles más cambiados imagino que si es neón pues hay que ser el criminal brillante porque el neón es pues no sé cómo explicarlo pero es como que si fuera algo brillante no no bueno también tenemos una preglú una pues eso parece una bombita no sé qué será eso tal vez sea una granada o una mochila no lo sé qué será pero ahí está una preglú y está el criminal ahí pues muchachos que la verdad cuando se venga esto va a estar bien re épico pero así mismo pues obvio la sacada también pues no va a estar tan fácil ya se ve desde ya y eso que todavía no sale así que gente pues ahorrar sus diamantes para pues para esperar la gran llegada de este super criminal neón que la verdad pues se ve muy facherito como ustedes lo dicen bueno que más quiero pasar a mostrarles por acá también quiero chicos enseñarles las nuevas filtraciones muchachos de la nueva arma evolutiva que sería pues la M1887 wow esta arma va a estar supe que épica y pues bueno va a romperla mucho ya que es una arma pues evolutiva y obvio pues ya saben que pues también cuesta obvio para evolucionar estas skins y la verdad que está pues muy muy buena ahí simplemente como lo dije no tenemos en movimiento ni videos pero si ya está filtrado ahí como lo pueden ver en una imagen la verdad pues que me parece muy bien que venga esta arma evolutiva pues ojalá que pues bueno ahorrar diamantes también de que si queremos esta skin evolutiva pues obvio podemos sacar no era muy fácil pueda que salga pues como siempre en esa ruleta pero obvio pues la evolución nada de lo que cuesta gente pero bueno yo me quedo con mi M1887 de One Pushman y bueno que más quería pasar a mostrarles por acá bueno pasar a mostrarles muchísimo de hecho lo que vendría siendo digamos que la nueva skin femenina en rango con los toquecitos de rango que también pues van a estar regalando para este nuevo digamos que para esta nueva actualización que se viene como ustedes lo saben pues para esta temporada pasada o temporada que estamos actualmente digamos así tenemos el skin de hombre pero ya se viene la skin femenina que también está pues muy bonita está muy épico me gusta la verdad este diseño que tiene este skin y lo mejor de todo gente es que es gratis ya saben no es gratuito así que pues está muy bonito 10 de 10 para este skin porque se lo merece hasta el momento pues lo veo y lo veo genial bueno ahora quiero pasar a mostrarles ya para terminar este video lo que es chicos la incubadora de la AWM que por cierto esto antes no había salido pero pues Galena ya se decidió sacar ya lo que es esta incubadora de la AWM de la Franco así que por aquí estamos viendo los diseños de las skins que van a estar llegando pues para este nuevo parche que pues no puedo decir mucho de esto ya que pues yo no soy un Franco tirador no me gusta mucho utilizar lo que es este tipo de sniper pero puede ser que a ustedes sí así que pues bienvenido para la gente que les encanta el sniper y como lo digo pues yo no uso mucho el sniper porque no soy tan bueno pero genial para esas personitas y bueno hasta aquí gente las novedades del día de hoy espero que este video que es pues cortito les haya gustado gente y si fue así pues ya saben que esperan dejen su buen poderoso like el pulgar de arriba y suscríbanse muchachos al canal pues si son nuevitos viendo uno de mis videos compartan este video con sus amigos para que también ellos estén informados de algunas novedades que se viene a Free Fire y nos vemos chicos en un próximo video bye 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 y Gracias.